Reyes pidió el procesamiento con prisión del gestor que formaba parte de ese programa que buscaba que miles de trabajadores pudieran acceder a su vivienda propia. El PITCNT deslindó esas responsabilidades, aunque el fiscal dice que el accionar de este hombre se vio facilitado por las conexiones que tenía con dirigentes de la central sindical. Vamos a hablar de este tema en el móvil de desayunos informales. Está Gustavo Salle, abogado que defiende una empresa española de esta supuesta estafa. Salle, buenos días, ¿cómo está? Buen día, gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Salle, la denuncia en nombre de la empresa española es por estafa y apunta a Jorge Polgar, expresidente del Banco Hipotecario, así también como a Marcelo Abdala y Juan Castillo del PITCNT. ¿Por qué ellos tres? Resulta absolutamente probado que el negocio del plan de vivienda sindical responde a toda una actuación plurisubjetiva en la que destaca la importancia del contrato celebrado entre el Banco Hipotecario del Uruguay, representado por el economista Jorge Polgar y el PITCNT, representado por Juan Castillo y Marcelo Abdala. Sin ese contrato, sin la presentación en un acto público en el Banco Hipotecario ante más de 40 empresarios nacionales, la estafa del plan de viviendas habría sido imposible. El elemento caracterizante del delito de estafa son las estratagemas, el ARDID, para inducir en error a la víctima. En este esquema delictivo, el contrato del 1 de septiembre entre el PITCNT y el Banco Hipotecario tiene una función, una gravitación esencial para esa inducción en error. Y le voy a explicar por qué. Sí, Sácez, simplemente para complementar su explicación también, porque se menciona por parte del fiscal a Milton Díaz, como se lo señala justamente como gestor de estas maniobras. ¿Usted está convencido también que es esta persona? ¿Que esta persona participó en la maniobra? La maniobra, pero por supuesto, está totalmente confesada la maniobra por el señor Charlo, que falleció, pero que dejó una declaración ante escribano público en Paraguay, dando detalles. Pero además, hay un completo informe periodístico, de un periodista uruguayo, Gonzalo Terra, que si el fiscal leyera dichas notas periodísticas, tendría que llegar ineluctablemente a la tipificación de asociación para delinquir y estafas reiteradas. Aquí hubo una asociación, aquí hubo un plan premeditado, aquí hubo una serie de pasos previos que permitieron inducir en error. Aquí hay datos objetivos que son absolutamente incontrovertibles. El contrato nulo entre Polgar, Abdala y Castillo, está agregado en el expediente que el dinero del plan de viviendas, lo que se les sacó mediante engaño a los empresarios nacionales e internacionales exhibiendo ese contrato, que dicho sea de paso, Abdala dice, ese contrato es un contrato marco, que no tiene importancia, que no tiene valor, y si no tiene importancia y si no tiene valor, ¿para qué se firmó? Pero pregúntenle al presidente del banco hipotecario de la época, Polgar, ¿por qué firmó ese contrato si ese contrato no genera obligaciones? Ese contrato fue fundamental para la inducción en error. Hay una serie de empresas en las que intervinieron escribanos, en las que se exhiben poderes invocando la representación del PIT-CNT, pero además hay otra cosa que es incuestionable, que Castillo lo aceptó. Dinero del plan de vivienda terminó financiando la campaña electoral de Castillo para las elecciones a la presidencia del Frente Amplio. ¿De qué manera, Salle, doctor, de qué manera terminó financiándolo? Eso tienen pruebas, Salle. ¿Qué pruebas hay de eso? Pero esto está aceptado, no es que tenga pruebas, esto está aceptado por Castillo. Los cheques llegaron a los canales de televisión. El tema central aquí, estimados periodistas, es, y lo más preocupante, ¿cómo hizo el fiscal para no tipificar estafa? ¿Cómo hizo el fiscal para obviar todos estos elementos que están probados en la causa? Y otro elemento altamente preocupante es que desde el 2013, hace cuatro años, el Ministerio Público está buscando elementos de convicción suficiente para recién comenzar un proceso penal. Y después de cuatro años de investigación, el Fiscal General de la Nación, a través de un fiscal delegado, porque ustedes no se olviden que estamos ante un sistema de fiscal general único con poderes de directiva. Es decir, que la responsabilidad final es del fiscal general. Entonces, al fiscal general Díaz hay que decirle, ¿cómo está funcionando su servicio descentralizado, señor fiscal general, cuando se necesitan cuatro años para recabar elementos de semiplena prueba para recién comenzar un proceso penal? Cuatro años para llegar a la conclusión de que hay un solo responsable en una maniobra de millones de dólares con decenas de personas engañadas, entre ellas, empresas internacionales. Ahí quería llegar. Es altamente preocupante. Usted representa a una empresa internacional, a una empresa española. ¿En qué se vio afectada? ¿Cuánto es lo que pide? La empresa española fue inducida en error y se le logró extraer, a través de la exhibición del contrato que demostraba el respaldo del Estado uruguayo a esta gestión, 300 mil dólares. Ese fue el perjuicio económico que sufrió la empresa que yo represento. Doctor, ¿cuál es el vínculo entre la persona para la que el fiscal pide el procesamiento y las otras personas que usted dice que igual siguen siendo investigadas? Bueno, actuaban en nombre y representación del PIT-CNT. Concretamente, Milton Díaz, además de la vinculación al Partido Comunista con una larga militancia y por lo tanto compañeros de Castillo y Abdala que pertenecen a la misma fuerza política, ellos tenían una vinculación con el PIT-CNT que se genera. La empresa española cae en esta situación, yo digo en esta red, en función de la actuación del cónsul honorario, el señor Burgos, hermano de quien era el encargado por el PIT-CNT de este plan de viviendas, el señor Eduardo Burgos. Entonces, es absolutamente ridículo e impresentable que hoy Castillo y Abdala con documentos autenticados por escribano público traten de deslindar la responsabilidad institucional, la responsabilidad personal que tuvo el PIT-CNT y el gobierno en esta maniobra de carácter nacional e internacional. Sí, bueno, Abdala Salle la semana pasada en conferencia de la prensa dijo que este gestor no tiene ninguna vinculación con el movimiento sindical, que no es ni dirigente, que es simplemente empresario, ¿no?, deslindando las partes. Pero miren, hay prueba documental, pero ellos mismos en el juicio civil, cuando se les demanda al PIT-CNT, alegan que no son persona jurídica. Fíjense el doble discurso inmoral del PIT-CNT. Por un lado, se presentan como contratantes con el banco hipotecario. Dicen que ese contrato es un contrato marco. Luego, cuando son demandados, dicen, ah, no, nosotros no podemos ser demandados porque no tenemos personería jurídica. Ese doble discurso demuestra claramente que el contrato firmado del PIT-CNT con el banco hipotecario, por un acto propio, por una confesión del propio PIT-CNT, es absolutamente nulo. Ahora, lo grave es que ese contrato lo firmó el presidente de la institución más importante en materia contractual inmobiliaria. Y yo le pregunto a ustedes, estimados periodistas, ¿cuántos abogados y cuántos escribanos tiene el banco hipotecario? ¿Por cuántas manos de profesionales en el derecho debió pasar ese contrato absolutamente nulo? ¿Qué es lo que pasa que el fiscal no analiza todos estos aspectos? ¿Por qué se centraliza en un solo chivo expiatorio toda esta maniobra que involucra al PIT-CNT y al gobierno? Mi preocupación hoy ya no es el plan sindical de vivienda. Mi preocupación es el funcionamiento desastroso del servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación, cuyo único responsable es su único director, el fiscal Jorge Díaz. Y es más, les voy a dar una primicia. Me voy a presentar en virtud del artículo 30 de la Constitución y artículos 197, 198 y 168 de la Constitución, ley 19.334 y ley orgánica del Ministerio Público, a pedir la destitución del fiscal general. No para, es un infierno. Responsable de demoras injustificadas en una cantidad de causas que involucran aparente responsabilidad y corrupción pública. Doctor, respecto al plan de vivienda sindical, la semana pasada el PIT-CNT dijo que está vivito y coleando, que hay 200 cooperativas, 200 y pico que todavía trabajan y que eso está permitiendo la construcción de viviendas también. O sea que no sería todo el plan. Yo me estoy refiriendo al caso concreto en que tuve que intervenir en virtud de la estafa que sufrió la empresa que represento. Curiosamente, este plan de vivienda que recabó dinero que terminó en la campaña del Partido Comunista a favor de Castillo, no tiene una sola vivienda construida. Y en ella no participó ni el Zunca ni Fugban. Dos instituciones que en materia de vivienda tienen vasta experiencia. Otro elemento altamente indiciario y sintomático. Bien, ahí tenemos en pantalla a Salle justamente dividida y está Juan Castillo, que también está invitado para responder, entre otros temas, esta denuncia que está haciendo usted, donde dice que esos cheques terminaron financiando su campaña a la presidencia del Frente Amplio. Sí, correcto. Mire, vayamos a un debate. Yo debato con todo el PIT-CNT, debato con el señor Polgar, con quien quiera. Vean, Gustavo Salle, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Que pasen bien, doctor. Que pasen bien. Buena jornada. Para contextualizar...